Se vienen las huestes de Mordor. Las huestes de maldito Mordor, pelotudo. Se viene Sauron, flaco. Bueno, se abre esto. Yo ya jugaba Magic Wall. De hecho, había dejado de jugar Magic. Como que cambié un vicio por el otro. Desde cuando dejé Magic, empecé después a juntar figuras de Warhammer y todo eso. Que es caro, pero no tan caro. Porque acá había mucha gente que copiaba las figuras originales y no salían tan caras. Se compraban copia, digamos, pirata. Entonces, era caro, pero no tan, tan caro. O sea, Magic ya llegó a un punto que era imposible para mí. Tengo 6K de hora en Magic. No, en Magic creo que tengo más. Magic creo que tengo más de 6K de hora. Último. Dale. Dale que me voy por ahí. Ah, me estoy tomando mi tiempo. Estoy viendo cada una de las cartas. Ojo con estos bustercitos. Esto vamos a ver después. Ahora, cuando termino de enfolear todo el desaurón, vamos a ver estos sabrecitos. Ojo. A ver qué viene acá. ¿Has participado en una partida de Warhammer? Sí, jugaba. Jugaba Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. He jugado Mordheim. He jugado... Hordas y War Machine. Mucho 40.000. Mirá. Saruman. And Sauron. Acabezón Saruman, ¿no? Está borbón. Sauron, Lord of the Rings. Corta, así nomás. Sauron, el señor de los anillos. Y a tu puta casa, brother. Y no la pifea mucho. ¿Qué? No la pifea mucho. No, no la pifea. Es él. Es el verdadero. Es el verdadero. Contador de vidas. Número cuatro. El verdadero señor de los anillos, boludo. El maestro forjador de los anillos, incluso. Obvio. Ridley. Mirá. Mirá, tío. Mirá, tío. Mirá, tío. Mirá, tío. Mirá. Mirá. Frodo Baggins. Mirá Frodo Baggins. Y Glorfindel, amigo. No, está buenazo este Sauron, ¿eh? Esperá, permiso que entro. Está buenazo. El casco que pusieron. Ah, ok, ok. Yo desde la perspectiva que lo estaba viendo, yo lo veía así. No, está espectacular. Este Sauron está espectacular. Está espectacular. Mirá. Billy the Pony. Bueno, che, pero tampoco se ponga mal, boludo. Preparé el stream para que lo veamos juntos. No lo tienen, no lo pudieron comprar, pero lo estoy compartiendo con ustedes, muchachos. Para que vean el contenido. Si vamos a ser realistas, no tienen amigos para jugar a cuatro. Por más que tengan los cuatro mazos. Ah, pará, me la había subido y me la bajaste, flaco. Hijo de puta, ¿eh? Eso es mucho. No podés ofender así a la comarca, ¿eh? No podés ofender así a la comarca. ¿Cómo ves, regabro, esto? Ah, por acá. ¿Cómo abriste los otros tres? Tiene la tirita. Yo vi que oliste. A ver, déjame hablar. Dejá caerle porque está muy concentrado. Mirá. Mirá, olé. ¿Tienes tornudo? Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Es falopa fuerte. Oh, mamita. Es falopa fuerte. No es olor a nuevo. No, ¿cómo no? Es más que nuevo. Es directamente a la tinta. Es olor. Es al precursor de la tinta. Ah, cuánta falta. Vos tranquila, esa es la de cartas. Flaca. Que te he robado y te voy a robar, sí. Bueno, Sauron, el señor de los anillos. Completamente foil. No, mirá lo que es esta carta, amigo. 9-9. Tipo, está sacado el bicho, ¿eh? Vale 8 maná. 8 maná, vale, boludo. Cuando casteás este hechizo, pones un 5-5 en la mesa, te mileás 5 cartas, devolvés una carta de criatura del cementerio al juego directamente. Tiene arroya. Y cuando un commander de un oponente muere, el anillo te tienta. ¿Algo más querés hacer? Fleck. Y después tenemos a Saruman de White Hand. Oh, el pene que les tira. Pará, pará, pará. Este es el segundo comandante. ¿Qué hace? 4 maná, 2-5. Cuando casteás... Bueno, tenés una opción mucho más barata de comandante para jugarlo por 4. Cuando casteás un non-creature spell, amasás X-Or con D-X la cantidad de maná, ok. Y Goblins y Orcos, que vos controlás, tienen Ward 2. Mirá cómo protege a los... No, no, no. Treason of Isengard. La mano blanca. El ejército de la mano blanca, loco. Ah, no vimos los folios. No mostré. Por un lado son grises. Gris como un caquí, en realidad. Es un gris con un toque de marrón, no es un gris puro. Y por este lado... Negros. Son estos los que vamos a usar para Sauron. Crypt Matte Dual Sleeves de Dragon Shield. Bitter Downfall. Este es Boromir comiendo la doblada, gente, básicamente. El troll de casa Doom. Esta pelea es espectacular, boludo. En las putas Minash de Moria, tío. Esa pelea es muy épica, amigo. Ahí en la tumba de Balin. La pesadilla alada. ¡Me tocó el anillo! ¡Fier Inscription! ¡Me dice millo, pelotudo! Grishnak Brush Instigator Consulta, es difícil jugar de A4 por stream Para mí es difícil que ustedes entiendan qué está pasando De esa manera Siento que Commander Stream de Commander está duro Arcane Denial ¡No, amigo! ¡No, no, no! ¡Amigo, no! ¡Amigo, mirá que es ese saurón Todo hechicero anal, amigo! ¡Boom of the Wish Giver! ¡Oh! ¡No, amigo! Saborón entregando los anillos, boludo ¡No, jo, jo, jo! ¡No, mi neazo! Consider ¡Zarubán! Sarumán el Blanco Deep Analysis Deep Analysis Deep Analysis Yes Factor Fiction Carta clásica de invasión, creo que era, ¿no? Bueno, es Es Grima Wormtongue Hablándole ahí a A Theoden Comiéndole la cabeza Comiéndole la cabezón, cabrón Forbidden Alchemy Los Factos Alzar un montón macabrero ahí Tirando spells Viejo Macumba Feed the Swarm Nada, que situación desesperante Que te caigan todos sus orcos A romperte las pijas, boludo Merciless Executioner Tres maná, tres uno Cuando entran en juego Cada jugador sacrifica una criatura Me sirve Bastante Ropegola A ver, música Ya fue Living Color Revenge of Ravens Anger La carta es viejísima también Arranca el stream El buen Grima Fateless Looting No, iba choreando el loco Arranca el ima Chor Ladrón Esta me encanta el arte De la boca de Sauron Cuando vi la versión extendida Cuando vi la versión extendida Está a la boca de Sauron Lo hacen pija Pero aparece En la versión común Del Señor de los Anillos No está No aparece en ninguna escena Está bueno el personaje, boludo En la película Goblin Crater Maker Ah, es el que va con la bola a explotarse Gutter Snipe Gutter Snipe No, no estoy yendo a ningún lugar ahora Jota A jugar Can you feel my love Shiny Impetus El buen Gollum rompiendo los huevos ¿Cuándo dejaste de jugar, amigo? ¿En qué época? ¿Tengo carta de Ciruelo? Tengo carta de Ciruelo Sí Tiene muchos dragones dibujados, Ciruelo Thrill of Possibility Extract from Darkness From Avereign Está buena esta carta Para Commander Está buena Muy bueno el arte de esa carta Bueno El cuarto Arcane Signet Que es igual ¿Cuál de las expansiones Que más te gustaron a nivel arte? Es que el arte de Magic Es muy bueno, boludo En general No sabría decirte La verdad Me gusta mucho Ursa A mí Pero creo que tiene algo nostálgico Igual creo que el arte en Ursa Es espectacular El Goblin Guide Bueno, se sigue usando el Goblin Guide En Modern En Mazo de Burn Se sigue utilizando Everflowing Chalice Everflowing Chalice Las tierras de Sendikar También son lindas A mí el arte que usaban en Ursa Me parece espectacular Y una de las cartas que más me gusta A nivel Arte es El Puerto Rellano De Máscara de Mercadia Esa Parece muy linda Mind Stone Yo usaba Mazo Blanco Puro en torneos Modern Y me iba a bárbaro Está ahí en esos tiempos ¿Qué pasó? Y cambia mucho Modern Modern cambió mucho Desde que empezaron a sacar Modern Horizons Empezó a cambiar mucho ahí Me sacaron muchas cartas Demasiado buenas En Modern Horizons Para Modern Luego Renan Six Tipo Renan Six Te mata un Dark Confident Por ejemplo O te mata Un Snapcaster Mage Que eran cartas Que eran claves Boludo Bueno, rompieron Rompieron todo el formato Amigo ¿Cómo son por atrás La carta? Claro Es el mismo Es el mismo Back Que tiene Desde la primera expansión Que salió en el año 93 Desde Alpha Tiene el mismo Back Este es No lo modificaron Nunca Si no ves este Back La carta No es Jugable Porque hay algunas Que son Que vienen con otro Back Digamos Pero es para Inchar las pelotas Carta para hinchar las pelotas Pueden ser del World Championship O cosas así Subjugate The Hobbits Ah, pero ¿Qué hace Saruman, amigo? This is worse than Mordor Much worse In a way It comes home To you As they say Because It is a home And you remember it Before it was all ruined Ah, pobrecitos Los Hobbits Amigo Uh, mirá Acá le pusieron Ella a la araña She love Pero es otra She love Porque hay una Que es verde-negra Esta se ve Que es solo De Commander No, las fundas Las compras Aparte Magic te da la carta Así Te dice Si vos querés jugar Flaco Jugá De hecho Durante una época Yo jugaba Con las cartas A pelo Así como están O sea Y la mayoría De la gente En Los 98 97 99 Por ahí 2000 Jugaban con las cartas Así A pelo Como salían Por eso están Todas hechas mierda Están todas jugadas Rayadas De hecho Lastimadas Con los bordes De hecho pija Estoy viendo Si hay profit No, pero Estamos abriendo Masos de Commander No hay profit En los masos de Commander Es para jugar Ya sé lo que viene Ya se sabe El contenido De las cartas Aether Revolt Me suena Me suena Si Claro Ya se sabe Que es lo que viene Cavern Ho Ward Dragon Puede ser Un Smaug Tranquilamente No es Smaug Porque está Smaug Pero no es Smaug Hermano Orkish Siege Master Está buena Es este Pero no estoy Jugando Lombardo Estoy Empaquetando algo Y estoy mostrando Maquinar El arte De las cartas O sea Tampoco estamos Jugando Magic O sea Es un stream Para cualquiera ¿Qué hace esto? Siete Mara Nueve Siete Trample A la mierda Cuando lo ciclas Destruís X Artefact Cicla Por tres X Mira quien llega El Balrog De Moria Papá El otro día Encontré El mazo De la quinta edición Ojo Ojo Esas cosas viejas Pueden Pueden llegar A tener bastante value Si quieren compartir Su Foto de su colección La pueden hacer En discord Grima Saruman's footman Alto G de Grima Que hijo de puta Casi lo logra Este In the darkness Bind them Una linda saga Warm tongue El lengua caliente No le pusieron Acá Uh Está buenazo El arte De esta carta Lindless Gaze Está buenazo Footman Es como Soldado Lord of the Nazgul Todas las cartas De magic Vienen así de buenas Me refiero al arte Eh Si amigos Si Magic tiene muy buen arte Moria Scavenger O Scavenger Los girales Cartón La carta Roba una carta Si la carta Fue una criatura Más uno Summons of Saruman Es buena carta Si Peruso Es un buen Bicho Truck Too 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 deep Uh De reo Un bicho Y hace Bérrega Toda la mesa La buena La buena Wake the dragon A ver A ver esto Relic of Sauron El casco Amigo Amigo Lo puedes comprar En Mercado Libre Boludo Eric Si no En alguna Comiquería The Black Gate Está buena Está buena el arte Creo Creo que esta La tiré Ah Si Esta carta La tiré El otro Día Está En el de Warhammer 40 También está Los hice Verga Con esto Le limpie la mesa No se Cuanta carta Robé Fue una Locura Espectacular No No Con esa Con esa Les rompí el orto Robé como 10 Cartas Estaba en una Cuando tiré esa Dije Es difícil perder Ahora Language 4 maná Menos 4 Menos 4 Todas las criaturas Y cuando podés robar 10 cartas Con una Y limpiaste la mesa Ay 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 Living Dead Como le gusta poner Living Dead Banco igual No va a haber Ningún Nazgul Boludo Uh Reanimate El buen Legendario Reanimar No Los Estuchitos Los folios Son estos Amigos Se compran aparte Son Folios Yo recomiendo mucho Esta marca Porque no se te van a romper Nunca Dragon Shield Blasphemous Act Como tiene para limpiar La mesa Este mazo Goblin Dark Dueler 5 maná 4 4 Un goblin Re duro Tan re gordo Estos goblin Me manás Un poco de cara Carísima Pero en Commander Llegás a pagarlo No pero esta Mirá Igual Esta vale menos Por cada criatura Que hay en juego Literalmente Podés pagar 8 criaturas Podés haber Tranquilamente En el juego Y lo pagás Por un fuego Volás Haces 13 puntos Daño toda la mesa Es una locura Una locura total Amigo El maná Acá arriba La estructura De la carta Es la siguiente Chicos Nombre de la carta Arriba a la izquierda Este es el coste De maná 4 incoloros 2 fuegos El coste Total Sería 6 Acá vas a ver La rareza De la carta A ver Les busco Varias Y les muestro La rareza De la carta Acá El tipo De carta Y el subtipo Esto es criatura Y gigante Acá Obviamente La caja de texto Donde la primera parte Son habilidades Pasivas Habilidades Activadas Habilidades disparadas Todo lo que son habilidades Va a tener acá En cursiva Vas a tener una parte Que es lore Simplemente O sea Abajo a la derecha Tenés ataque Y defensa Y después Varias cosas Como el artista El número de carta Que corresponde A la expansión Digamos Esta expansión Tiene 400 cartas En total Te va a decir Esta es la 223 ¿Entendés? El idioma El año de salida No sé si se ve Pero Ah ahí se ve La cámara está buenísima Ahí pueden ver Todo lo que les estaba diciendo Este es el numerito Del número de carta M quiere decir Que es mítica O sea Lo mismo que el logo Acá ahora les voy a mostrar Esto es un sello De seguridad Digamos Que es como un holograma A ver si se ve bien ahí ¿Lo ven? Las cartas raras Y míticas Vienen con un holograma Que es Otro Mecanismo de seguridad Son símbolos Del planeswalker Después Lo de marca registrada Año Wizard of the Coast Y por detrás Tenés Magic Techmaster Los cinco colores Ahora les muestro Lo de las Distintas Distintas rarezas De cartas Miren Una rara Esto es rara 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 Ahí están todas juntas Las raras Las en común Están más abajo Están todas las raras juntas Esto es en común Y esto es común Vamos a poner así En negro Común Generalmente muy baratas En plateado En común Común Infrecuente Rara Y en un En un Como un rojizo Digamos Una rara Bastante rojizo Mítica De De menos rara A más rara ¿No? Esa es la estructura De una carta Knullspine Dragon No, no Esas son todas las rarezas No hay más Lo más raro Es Mítico Scourge Of The Throne No, a veces no A veces son más caras Las raras Las en común A veces suman bastante Por ejemplo Las Nazgul Son caros Ahora De esta expansión Valen como 15 dólares Cada Nazgul Y es en común Hay nueve distintos Y hay nueve artes distintos Sitch Gang Commander Hay bastantes Goblins Treasure Naber Acá sí Ahora abrimos Tu sobrecito Tenemos unos sobrecitos Acá para abrir Ojo Hay unos Sample Collector Hay cuatro de estos Para abrir Terminamos de foliar Esto y abrimos Hostage Taker Notion Thief Choked 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 Está lindo Este Sauron ¿No hay cartas Machen En español? Sí hay Desolate Lighthouse Colección Amigos No son para la venta Dragon School Summit Parapara Parapara Viste el otro Sauron Para que sea Commander Está durísimo El de la expansión El de la expansión común ¿No? ¿Decís? Sí Está fuerte ese Drowned Catacomb Que tiene guard No sé Hace mil cosas Tata Picantes Forbonding Ruins Está buena Los artistas Son una máquina ¿Qué no hay bufón? ¿Eh? ¿Quién es de bufón? Este Nemo Is Frost Boil Snarl De un lado Está congelado Y del otro lado Está Con lava Smoldering Marsh Está linda Está linda esta también Está muy linda El dragón de ojos azules ¿Eso no es de Yu-Gi-Oh? Soulful Falls Es el mismo arte Que la que estaba En el otro mazo El de Rohan Creo que era Sí No juegué nunca Yu-Gi-Oh Sulfurous Springs Esta es la de Ice Age Tiene un demonio Que se está baneando En En ahí Como en un sauna Boludo Está buena Está buena Es ese arte Sunked Hollow Un éxito Lo de poner la cámara Acá Se ve mucho mejor ¿Cómo se ve allá? ¿Lo pusiste en la pantalla grande? Sí ¿Y cómo se ve? ¿No está andando El Firetex? Desconectarle Y conectarle A ver Underground Sea No, River Black Underground Sea ¿Te imaginás que te reimprimían Un Underground Sea Lo ponían En un Commander? Estaban locos Lo demás Si, se ve Ray ¿Será Ray? Se ve Ray Sol Ring Let's go Warm Power Stone Mi novio con un amigo Fueron visionarios Y se quedaron Con las cartas De todos los amigos Que no quisieron jugar más No, le hicieron bien Te podés comprar Un departamento Si le hicieron Bien Crumbling Necropolis Uf Está buenazo Algo que me la baja Un poco de Magic Ahora es que Las cartas No retienen Tanto valor Bueno Si vos tenías Una carta Muy cara Del año No sé 2010 Por ahí Ahora no vale Tanto Como que Las cartas Que valen Las reimprimen Y les Las hacen Concha El valor Field of Ruin Me gusta mucho El arte Esta Ya la habíamos Visto Gracias Frows Muchas gracias Che Como por Néos Prey También Muchas gracias Nikita Gamer Gracias Raktis Gonza Y Matmo Muchísimas Muchísimas Gracias No Ya salió El anillo único Igual Está graduado Está en nueve Path of Ancestry Que está en Todos los mazos Creo Gracias Bionico Y Begelit Muchas gracias Bueno Se vienen las tierras Nomás Las tierras básicas La carta Mascara Sigue siendo El Black Lotus Y el anillo único Si O sea El anillo único Por ahora Es la carta Más cara Y depende De qué edición Pero Si Un Black Lotus Puede estar Casi Un millón de dólares Si Un Black Lotus De Alpha En muy buen estado Muy buen estado Muy buen estado Puede estar Como 600 mil dólares Creo que está Una cosa así 700 mil dólares Olvídate Tienes una carta De cita Es un millón Y nada Pero No No Paunea La nada Para mí Quedó En la En la En la fábrica El anillo único Ya salió El anillo único Ya sé Por eso Por eso Tío Para mí Quedó Quedó ahí No salió Desde la oficina Para mí Para mí Quedó En la casita Black Lotus Hay Mirá El tema No se sabe exactamente Cuántos hay Porque primero No estaban serializados Lo que se estima Que hay Yo estuve Averiguando Mucho De De Alfa Beta Y todo eso Se estima que En Alfa Hubo impresión De cartas raras 3000 Por carta rara Entonces Supuestamente Hay 3000 Black Lotus Que se imprimieron De Alfa De esos Muchos Están destruidos Probable ¿Y cómo te das cuenta Que es de Alfa La carta? Por un montón de cosas Pero como no tengo Para mostrar No tiene sentido Hablar Como Te la tengo Que describir Pensé que tenía Como un detalle Como Acá te marca Mítica Rara No Es de que tenía Algo así No Es de la primera expansión O sea Lo que tiene Más marcado Es que tiene Los bordes Acá Más redondeados Es la única El único cambio De que ¿Cómo te das cuenta De que es Alfa El Black Lotus? Que por eso Él me decía Que los bordes Los bordes Están más redondeados Y es borde negro O sea El Black Lotus Salió En tres ediciones Alfa Beta Y Un Limited Salió en esas Tres ediciones Un Limited Es borde blanco Alfa y Beta Es borde negro Y la diferencia Entre Alfa y Beta Es que Las de Alfa Tienen el borde Más recortado Es como más Y yo que las busqué Mirá lo que te estoy preguntando Tendré que buscar Mi colección Que tengo chiquitita A ver si no tengo Un Black Lotus Si tenés cinco seguro Seguro Fue siempre caro El Black Lotus No existe que tengas A ver Si fuiste pobre Toda tu vida Probablemente Nunca tuviste un Black Lotus Porque Yo nunca tuve un Black Lotus Cuando yo era pendejo El Black Lotus Valía como 300 dólares Una cosa así O sea Era imposible comprarlo Imposible Ya se sabía Que era una carta cara No fue nunca Una carta barata Excepto que hayas jugado En Alfa Beta Estando en Argentina Dudo mucho Que hayas jugado Alfa Beta Generalmente Todos los jugadores De Magic Que conozco en Argentina Casi ninguno jugó Alfa Beta Y te diría Que no lo imiten tampoco Como que casi todos Empezaron a jugar después Entonces No hay No conocía a nadie Que creo que tenga Un Black Lotus Y mirá que jugué Bastantes años acá Que lo hayan comprado Después Que hay coleccionistas Probablemente compraron Black Lotus No digo que no Seguramente hay gente Con guita Que se haya comprado Un Black Lotus Porque le pinta tenerlo Y a la verga Pero digo Haberlo jugado O que casualmente Tenés cartas de Magic Y tenés cartas de Alfa Es muy raro Que tengas cartas de Alfa Beta Unlimited Así como tiradas Y que no sepas el valor Bueno Sauron Sauron adentro Lo que yo te preguntaba De esto Es que Vos dijiste que Al ser folio nuevo Se inflan Yo te pregunté Si no se dañaban Las cartas Al estar tan inflado Así Y con tanta presión Acá adentro No, no, no No, no, no No, no se dañan Porque se van a dar No, no No le pasa nada Están derechitas Si las metes derechitas Las cartas No pasa nada A ver Vamos a meter Todo acá No, el tema es que Lo tengo que meter Un poco a presión Porque quedan tan infladas Las cartas Que después No podés jugar Directamente No quieren que nos muestre Este La charquita Acá 25 Sí, el down limited Pero lo que yo estaba hablando Es el de alfa El de alfa Se imprimieron 3000 De beta Creo que Tres veces Lo que se imprimió Alfa Me parece Que se imprimió Creo que Tres veces La impresión Y un limited Creo que fue como 20 veces La impresión de alfa Una cosa así Es una locura La cantidad De cartas que hay De un limited Entonces el de un limited Que es borde blanco Es mucho más barato A ver Qué se tocó Tan lindo Todo goblin Aparece En Token de dragón Token de tesoro Y son double sided Token Wrath Hay un montón De wrath Bueno Se ve que crea Wrath Como loco Y el anillo El anillo Troquelado Que no lo pienso romper Ni en pedo Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una